Voy a cantar mi chilena dedicado a un paraíso Voy a cantar mi chilena dedicado a un paraíso De un pueblito muy bonito se llama el Zapotalito De un pueblito muy bonito se llama el Zapotalito Orgulloso de su estado nadie lo puede negar Orgulloso de su estado nadie lo puede negar Utepe es un municipio, Oaxaca su capital Utepe es un municipio, Oaxaca su capital Este 20 de noviembre nadie lo puede olvidar Este 20 de noviembre nadie lo puede olvidar Zapotal mi lindo pueblo es tu feria regional Zapotal mi lindo pueblo es tu feria regional Un gran saludo para toda mi gente hermosa de Oaxaca En especial para Zapotalito y ese hermoso Oaxaca Un saludo para el gallinazo y su pueblo tropical Un saludo para el gallinazo y su Vladimir Un saludo para el gallinazo y su komunizante Un saludo para el gallinazo y su maravilloso Y se mantiene con el interés en el Bar Constantino Un saludo para el gallinazo y su personas Y se mantiene con el gallinazo y suMat Llegando a su mirador se divisa la laguna Llegando a su mirador se divisa la laguna Al mirar sus lindas aguas caí se refleja la luna Al mirar sus lindas aguas caí se refleja la luna Dinastia Fuente Ya me voy a despedir porque ya me voy de aquí Ya me voy a despedir porque ya me voy de aquí Ahí les dejo mi chilena pa' que se acuerden de mí Ahí les dejo mi chilena pa' que se acuerden de mí